¡Oh! ¡Oh! Si vieron güeyes ¡Ahora, ahora! ¡Entra, güeyes! ¡Entra! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sí, pero si no lo apartan Bueno, no voy a apartar uno Es que se había muerto uno, me han preguntado De Chile No sé, pero... Eso fue lo que me dijeron aquí en Riopar Digo, no sé quién es No sé quién es Yo no vi nada raro aquí ayer En un aparcamiento En el aparcamiento no sé qué Se había muerto uno ¿De aquí en Riopar? Sí Sí, sí, sí Eso fue lo que también me dijeron a mí A mí me mandaron un casa preguntando No sé nada Sí, sí En la plaza seguro que no fue No, en un aparcamiento, no sé qué No sé, no sé Uno joven, no sé, más o menos joven ¿De Chile? ¿De Chile? No, por tantos años ¿De Chile? ¿De Chile? Sí ¿Y no te han dicho quién era ni nada? No, no, que me han preguntado a mí Pues sí, que quién se había muerto No, no sé Yo vine anoche a las 11 de la noche ya Estuve aquí ayer, pero yo no sé nada Aquí no se dispone tampoco No, si se ve que fue ya tarde, noche Ya, ya Pues murió uno de aquí Pero luego decían que se había muerto otro Pues había encontrado muerto no sé dónde Y que era de Chile Yo, anoche me lo preguntaron por WhatsApp Digo, no sé quién es Y lo que tengo esta ficción de ahora Pues es lo primero que oigo O sea que A mí me lo ha preguntado Paquito El de la Nica Ya, ya, sí, sí